10 de la mañana con 48 minutos, temperatura de 28 grados. Arrancamos este bloque hablando de esto que nos emociona y mucho a todos los paraguayos y pasa cuando un producto nacional es galardonado de manera internacional. Tuve la inclusive oportunidad muy especial el año pasado, hace exactamente un año, de seguir todo el proceso de elaboración de la cerveza artesanal, de la deliciosa Nitsuga Mangore en todas sus variedades. Paso a paso el proceso. Y un año después, aparentemente me fui yo y le di suerte para que ganen el premio internacional. Con Luisito creo que estuvimos recorriendo el año pasado. Exactamente, así mismo. ¿Qué tal señores? ¿Cómo están Rubén? Luis, bienvenidos al programa. Muchísimas gracias. Ahora, en esta oportunidad para hablar del premio, ¿a cuál variedad específicamente? Es la Nitsuga Amabelita Cream Ale, la que fue galardonada, como bien me dijiste. Gracias por darnos suerte. Vino bien. La verdad que muy contento de haber logrado esto, por sobre todas las cosas, tras el esfuerzo que hicimos, constante trabajo en todos los detalles, lo que es la producción y el producto en sí, ¿verdad? De hecho, haber concursado en este certamen ya es algo importante para nosotros. Y de haber ganado el oro en la categoría fue algo súper, súper emocionante para nosotros en todo sentido, que nos llenó de orgullo. Y después vino la frutillita del postre, que fue ganar la mejor cerveza en Latinoamérica, que es entre todas las ganadoras en sus estilos, que fue algo exorbitante. No sé qué adjetivo calificativo usar, pero nos enorgullece, como te dije antes, estar en esa situación en la cual nos motiva día a día a seguir creciendo, produciendo, innovando y trabajar lo que es el mundo artesanal en sí. Desde el lado de la cerveza, hoy está creciendo este nicho. Es muy interesante. A nosotros nos apasiona, por eso nos dedicamos el 100% de nuestra vida a esto. Y es algo, una noticia interesante, no solo para Palosanto, para Nixúa, sino para el resto de los aficionados, las personas que quieren tirarse la pileta en este sentido y apostar a esto, que es muy bueno, y Paraguay estuvo primero, o sea, está primero, ganó el certamen y para nosotros es un orgullo tremendo. El año pasado estábamos conversando con Luis y con Díaz, el apellido es Díaz, el presidente de la asociación. Manuel de Caca. Sí, bueno. Álvaro Díaz. Álvaro Díaz, sí. Y nos comentaba que se daba cierto auge en la producción de cerveza artesanal en nuestro país. Además, Nixúa ahora que ya es una marca registrada y muy conocida de un tiempo a esta parte, o sea, el que va a Palosanto, evidentemente lo primero que te va a pedir es una variedad de Nixúa. Y a todo eso se le suma ahora este galardón internacional que le da también, obviamente, más destaque a la producción nacional de cerveza artesanal. Sí, así mismo. Desde el año pasado hasta haciendo una recapitulación, ¿verdad? Se están abriendo más cervecerías, estamos produciendo más también en Palosanto, en otras cervecerías. Y esto, obviamente, que es porque el público está eligiendo cerveza artesanal producida localmente, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué la gente dice hoy por hoy no? Yo prefiero una cerveza artesanal y en este caso esta. Yo creo que es un poquitito porque la gente está queriendo cada vez más conocer lo que está consumiendo. Sí. Desde los ingredientes que se utilizan, inclusive las personas que están por detrás de cada producto. Y al final somos todos, somos paraguayos los que producimos. Sí. Somos personas de carne y hueso, nos cruzamos por la calle con ellos, ¿verdad? Tenemos las mismas frustraciones, las mismas alegrías que nuestros consumidores. Y yo creo que eso es lo que realmente busca una persona, ¿verdad? Para participar de este concurso, ¿cuáles fueron así los desafíos así más complicados por los cuales tuvieron que enfrentarse para decir, bueno, nos posicionamos igualmente? Y realmente enviar una es más que nada un esfuerzo logístico, ¿verdad? Porque hay que enviar botellas, hay que hacer documentaciones tanto para la exportación como la importación en el país. Este concurso particularmente fue realizado en Lima, en Perú. Entonces hay que acompañar eso, es un gasto monetario, ¿verdad? Y aparte hay que ir preparando la receta durante todo el año. Esta es una receta que nosotros lanzamos en abril, ¿sí? Y que fuimos perfeccionando gracias a nuestros clientes, gracias a la devolución, al feedback de nuestros clientes. Y también, sobre todo, de los chicos que forman la Asociación de Cerveceros, Caseros y Artesanales La Cerva, ¿verdad? Que Álvaro es el presidente, siempre está dando feedback, esto podemos mejorar, esto creo que no está tan bien. Y bueno, desde la planta nosotros escuchamos eso, procesamos y lo metemos en el producto. ¿Cuál es la particularidad de Ditsuga Mabelita? Antes quería, sumando al hecho que responde a tu consulta, por qué la gente prefiere hoy día consumir estos productos artesanales, porque es más allá del líquido y el buen producto, cada marca que nosotros lanzamos tiene una razón de ser. Es decir, Ditsuga es una conmemoración a Agustín Pío Barrios, de hecho el nombre Ditsuga es Agustín al revés, y cada variedad que lanzamos es una canción, una composición de Ditsuga Mangoré, que a nosotros nos inspiró en todo sentido. Uno, porque fue un autor, compositor de un renome internacional súper importante, de calidad de la exportación, de hecho cuando se presentaba en el exterior lo hacía como Ditsuga Mangoré, que era el personaje, y como bien te decía, no es solamente un líquido, sino tratamos de hablar de cultura paraguaya. O sea, que personalizaron básicamente. Cada etiqueta está hecha por un artista, le hacemos una reseña en la etiqueta, de hecho la mavelita es un arte de un diseñador que se llama Hernando Mongelos, que le mando un saludo entre paréntesis, y es como que es un conjunto de cosas, no es solamente el líquido, que de hecho está hecho con cariño, con amor, con trabajo del día a día, sino es el arte en una botella, va mucho más allá de lo que es un líquido, sino tratamos de poder contar cosas a través de lo que hacemos, de lo que producimos, y cada lanzamiento de cada variedad o cada estilo que lo hacemos, lo hacemos con una idea detrás, con un trasfondo completamente cultural paraguayo, por sobre todas las cosas, contar lo que somos, poder transmitir lo que es el Paraguay en todo sentido, y por qué no a través de una cerveza. Bueno, aparte de poder tomarlas en Palo Santo, ¿dónde las podemos comprar? Estamos en varios puntos de venta, en Gran Asunción y Gran Asunción, Ciudad del Este, Bodeautique, no me quiero olvidar de ninguno, nomás de Walking Beer, Casa Rica, Arete, Euroshop, y otros puntos, ahí estamos con botellas, y en Shop estamos en otros bares, en Palo Santo y en otros bares, realmente no quiero olvidar de ninguno, para no ser injusto, pero pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí están listados todos nuestros clientes y nuestros puntos de venta, también en Encarnación, en Ciudad del Este, en Concepción. Y también invitamos no solo al consumidor final a acudir a estos lugares que mencionó Luis, sino a los otros puntos de venta que quieren adquirir nuestro producto, porque no contactarse con nosotros, encantados estaríamos dispuestos a proveerles, y nuestra idea en el 2020 de seguir creciendo, seguir aumentando distribución, y tratar de que este producto llegue a todos los hogares paraguayos y poder contar lo que hicimos y lo que somos ahora. Excelente chicos, muchísimas gracias por esta visita, que sigan los éxitos, que el 2020 sea maravilloso, y gracias por sobre todas las cosas, por traer esto aquí a nuestro país. Gracias a Rubén Cabañas y a Luisito Sánchez también, quienes nos acompañaban esta mañana. Nosotros les invitamos a cambiar de tema, porque el ciclista llega sediento. ¿Se van a ir acá a cupés o no? Vamos a tratar, vamos a ir, tenemos mucho trabajo. Y cuando no estás andando en bici, en algún momento tenés que hidratarte, de verdad, también es la del agua, pero por sobre todo de noche cuando querés relajarte, una cervecita, una nitsuga no vendría nada mal, y eso es lo que van a querer más adelante nuestros ciclistas, Emi. Emi. Ahora. Emi está con la bicicleta, está ahí con la bicicleta. Pero está explicando que va a estar para C9N y después para SNT.